¿Cuánto tiempo ha pensado Tirso Duarte vivir en Cali? Bueno, uno dice que no se debe predecir el futuro, pero en este momento, en mi pensamiento, está vivir en Colombia por el resto de mi vida. Ya están oyendo los flan y las fans de Tirso. Tirso, ¿y de presentaciones en estos días que tiene? Bueno, ahora tenemos muchos planes, en este año hicimos en Dubái cosas, estuve en Estados Unidos el 13 de febrero, un concierto de timba en San Francisco, Los Ángeles, y ahora futuramente, bueno, estoy en este mismo momento grabando mi nueva producción, discográfica, estoy grabando aquí, aquí en Cali, en un estudio ahí en Salomia con Fernando Rosa, ahí con mi gente de Quimbala, la orquesta que me ha acompañado mucho tiempo aquí en Colombia, los invité a grabar esta nueva producción, y tenemos en planes una gira para Europa, donde vamos a estar principalmente en España, y algunas cosas también para Noruega, después regreso y voy a Florida, o sea, tengo unas cuantas cosas ahora de trabajo como tal. Y hablando de Rosa, usted va a tener que tomar muchas vitaminas, porque esa manager que usted tiene, que es Rosa González, la va a llevar, lo va a llevar por todas partes, que va a decir, oye, Rosa, cálmate ya. Sí, 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 yo quería, ay, cómo me lo interrumpo, no quería pasar por alto, bueno, agradecer a personas, o sea, yo no estuve aquí, no llegué solo, no estuve, no ando solo, no estoy solo, como dice el coro, hay muchas personas que me han apoyado en este momento, sobre todo, porque es muy importante en mi carrera artística, y quiero agradecer especialmente a Rosa González, entretenimiento, yo le digo a mi mamá, yo le digo como que ella es mi mamá, yo le digo mami, no porque sea vieja, es jovencita igual, pero le digo mamá porque ella me atiende, me quiere, como si, o sea, yo siento como si fuera mi mamá, y bueno, en el trabajo sí, igual, con mucha fuerza y pendiente todo el tiempo de mí, quería, bueno, mencionar a Rosa, mi nueva fuente de inspiración, mi caterín, instructora de deporte y actividad física, que se graduó hace poquito, y bueno, a mi papá, a mi padrino, Robert Valencia, que ha sido un factor principal en mi carrera, en esta etapa, y en la parte emocional, la parte familiar como tal, son gente que me han, o sea, que me han ayudado en la parte emocional, para, para, o sea, detrás de una figura artística, detrás de un cantante, detrás de, siempre tiene que haber una vida, entonces para, para que esa vida esté bien, necesita, a veces uno de personas que te, que te ayuden, que, a seguir caminando, y a seguir avanzando, que te quieran de verdad, que no quieran solamente artístico, arte de la, que está arriba del escenario, no, el que va, el que tiene que comerse, como dice Robert, un pescaí, un arrocín, se preocupen también, ¿entiendes? y entonces, ahí, bueno, tengo, bueno, como le dije, mi fuente de inspiración, Caterin, Troche Gordillo, Rosa González, y mi papá, Robert Valencia, donde quiera que esté. Oye, y llegó el ángel negro, Tirso Varte, con Guampi, el Pichi, el negro de la salsa, Jonesy, de Los Ángeles, por The Wall, RJ Music, este es el Revit. Este fin de semana, en la rumba, hay que meterle como es, somos colombianos, y nuestro pueblo es guachené, este golpe es sabroso, para que lo baile usted, este ritmo es un cubano, que se te pone a mover, oye, y la rumba como es, en este fin de semana, bailando con la cubana, y la rumba donde es, en este fin de semana, guachené de segunda vana, y la rumba como es, en este fin de semana, bailando con la cubana, y la rumba donde es, en este fin de semana, guachené de segunda vana, que lo digan los rumberos que son de La Habana, Bailando con la cubana Que le trago al DJ que to' hasta mañana En Guachené, mi segunda Habana Un saludo a la pipa, ni a pa' el cielo en mi pana Bailando con la cubana ¿Dónde está toda mi gente que es el sol de la Habana? En Guachené, mi segunda Habana Guachené, Guachené Es un pueblo que está bien sabroso Y yo te invito a que tú visites Guachené Guachené, Guachené Es un pueblo que está bien sabroso Y yo te invito a que tú visites Guachené Santa tu pareja y ponlo a bailar Bailando con la cubana Mueve la cintura, que sensacional En Guachené, mi segunda Habana Pásame la botella, yo me quiero emborrachar Bailando con la cubana Saludos para el DJ que lo pone a gozar En Guachené, mi segunda Habana Una manito aquí Otra manito acá Un quesito aquí Otro quesito acá Un tibiricutibiricutibiricuta Un tibiricutibiricutibiricuta Una manito aquí Otra manito acá Un quesito aquí Otro quesito acá Este es el reviviricutibiricutibiricutibiricutibiricuta Mira que alguno me dice, y si usted va solo, y otro me grita, ¿pa' dónde? Y no van a creer que cuando llego a Washington, la gente dice que soy el más chévere. Y no van a creer que cuando llego a Washington, arriba el mundo de pie, que cuando llego a Washington, 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 Oye, bailando con mi colombiana, y tu bailando con la ruana, es que cuando llamo guachene. Oye, bailando con mi colombiana, y tu bailando con la ruana, es que cuando llamo guachene. Oye, bailando con mi colombiana, y tu bailando con mi colombiana, es que cuando llamo guachene.